Y continuamos, ahora sí, de a poquito nos vamos a ir acercando a la gran pelea de fondo. Mientras tanto, continuamos con la misma categoría, categoría Walter, perdón, categoría Limpreso Ligero. En el Rincón Rojo, nacido en San Francisco Solano, 37 años, 1 metro 67. 81 peleas, 62 ganadas, 4 empates y 15 perdidas. Representando a la escuela Kamikaze, recibimos con un fuerte aplauso a Marcelo La Máquina Mendieta. Y sale al ritmo del rock and roll. Marcelo La Máquina Mendieta, experiencia... Experimentadísimo. Pura, ¿no? Sí, ha tenido combates históricos, ha enfrentado ni más ni menos que al misil Kaplonch. Estamos hablando hace más de 10 años. Más de 10 años atrás. Más de 10 años. Ha tenido un combatazo también contra Lucas, el niño Arce. Ingresa con su familia, con su esposa, compañera de entrenamiento de su escuela. Y un peleador con un recorrido interesante, ¿no? Sí. Nace en artes marciales tradicionales, como es el taekwondo, y muy distinto a lo que es el Muay Thai. De a poco fue inculcando conocimientos en el pugilismo, en el boxeo, hasta que le dio ganas de empezar a jugar con los codos, con las rodillas. Y acá lo tenemos. Hoy en día, con 37 años, en la liga. Ahora, la técnica que debe tener Marcelo Mendieta, por el hecho de pasar por todas estas disciplinas, ¿no? Taekwondo, boxeo, Muay Thai. Y aparte, pasar por estas disciplinas de lo experimental. En el rincón azul, nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Radicado en Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. 33 años, 1 metro 70. 33 peleas, 26 ganadas, 7 perdidas. Representando a la Escuela Academia Fares de Rosario, recibimos a... ¡Ros, ros, Rodrigo! ¡El gatillo! ¡Gutierrez! Ahí está Rodrigo Gutiérrez. ¡El gallito, el gallo de pelea! Totalmente. Si te haces gallito, te gusta la pelea, te gusta ir al cruce. Y es exactamente lo que lo identifica como peleador. También, mucha experiencia para Rodrigo Gutiérrez, quizás no tanta como Marcelo Mendieta, pero mucha experiencia. Treinta peleas casi para él y un recorrido interesante en la escena para el que viene desde Villa Gobernador Galvez, desde Santa Fe. Sí, porque si bien nace en San Nicolás, no hay tanta lejanía entre San Nicolás y Rosario. Se fue a Villa Gobernador Galvez, donde realmente ha crecido mucho el kickboxing y el Muay Thai. Un combate más que interesante, en un peso donde no se puede pestañear, porque tienen una velocidad... Vemos por demás interesante. La presentación de Rodrigo Gutiérrez. ¡El gallo de riña! ¡Santafecino! Que sale con la remera de su equipo también, el gallito Tim. Ahí lo vemos. Saluda a Marcelo Mendieta. Recorren ambos. Vaya pensando, Ñez, en algún momento, ¿qué animal sería usted si fuera peleador? Uf, ¿qué animal sería...? ¡Qué buena pregunta, eh! No quiero decir la babosa, pero anda cerca, eh. Cuidado. Yo por eso me quedo de este lado. Por las dudas. Ojo, que la babosa puede ser impredecible en las acciones. Cuidado, eh. Tiempoista. No sé si la babosa, pero la tortuga ponele ahí, ¿no? Pero la tortuga alguna vez le ganó la liebre, así que... Ustedes, Víctor, ¿qué animal sería? Yo creo que lo sé, ¿no? Me extraña. Fácil, fácil. Fácil, fácil. El lobo. Claro que sí. Claro que sí. El lobo contra la tortuga. Me gusta, eh. Hay que pensarlo. Para mí, me gusta, me gusta. Me gusta, es buena. Es buena, es buena esa. En PlayStation, ¿no? En la pantalla grande. Hacemos ahí con algún jueguito, alguna cosita. Más allá de la chacota, ya están listos, ¿no? Ya están listos los muchachos. Ya están listos, vamos. Que arranque la pelea, porque si no... Ya están... ...preparados, recibiendo las últimas indicaciones del árbitro. Chocan, guantes. Primer round. Marcelo Mendieta enfundado en guantes rojos. Guantes azules para Rodrigo Gutiérrez. El gallito. Sale pateando, abajo y arriba. Amagando. Por ahora Mendieta espera. Va con el low kick. Intentaba el derechazo, quedaba corto. Va con el cruce. Al cruce, mejor dicho, Iván. ¿Cómo quiere combinar distintos estilos de patadas el gallito en el principio del combate? Rápido para sacarlas igualmente, de la nada. Llama el clinch. Mendieta, rodilla y rodilla. De un lado y de otro. Trabajan. Por ahora. La vuelta a las acciones. El gallo Gutiérrez. Buscaba el high kick Gutiérrez. Y la frontal también, que desestabiliza a Mendieta. Se encuentran ahora. Intentaba el codo. Vemos como Mendieta intenta trabajar en el clinch. Atacando con las rodillas a la altura de los cuádriceps, de los muslos. Cosa de buscar también, mermar un poco esa embestida que tiene el gallito con las patadas. Así que, quizá al que está en su casa y lo ve y dice, no duele tanto. No solo que duele, sino que se acumulan y van gastando. Se acumula, se va inflamando. Cuesta pisar, cuesta hacer balance. Pero por ahora no parece sentirlo el gallo que buscaba el high kick, pero tomaba bien la pierna a Mendieta y castiga. Abajo, después con el high kick arriba. Ahora lo tiene arrinconado. Asediado en esquina neutral. Lo separaba el árbitro. Comparte en el centro del ring ahora. Paciente, Mendieta, ¿no? La paciencia que le da el recorrido y la experiencia. Y explota de golpe. Ahí está, demasiado estático igual. Buscaba abajo y mide el gallito Gutiérrez. También iba con el high kick, tomaba la pierna y tiraba una de Joaquin Buckley. Sí, 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 por supuesto. La de Neumansa Buckley que peleó hace un rato en UFC. La tiraba recién el gallito. Sigue castigando con los low kicks, con las patadas. El que vino desde Villa, Gobernador Galvez, desde Santa Fe. Rodrigo Gutiérrez, nuevo. Low kick, middle y combinación arriba. Cierra con codo el gallito. 20 segundos lo que va a quedar en este primer asalto. Amaga. Mueve la cadera por ahora el gallo. Estático por ahora Mendieta que intentaba el middle. 10 segundos finales. Se va a terminar el primer asalto en clinch. Van a las esquinas. Y el análisis es de Nico de Víctor. Bueno, se da algo, ¿no? Se dio un desarrollo bastante distinto por parte de los dos competidores. Porque si uno lo ve al gallito, conectó más golpes. Lo ha atacado más veces con las piernas. Ha atacado low kick, middle kick. Intentó varias veces high kick. Pero en el momento por ahí de buscar la cuestión más tecnicista del Muay Thai. Mendieta pudo trabajar mejor el clinch. Pudo robar piernas. Pudo inclusive en algún momento arrojarlo. Sí. Mendieta se sintió ganador. Terminó el primer round. Levantó los brazos. Round parejito. Round parejo. Parejo y con distintos recursos por parte de los dos. Sí, sí, sí. Se nota que... Eso dificulta muchas veces las decisiones, ¿no? Segundos afuera. Segundo round. Me pareció un round parejo. Insisto, coincido con vos en que quizás... Yo creo que el gallito, si quiere por ahí buscar imponerse más, tiene que hacer más daño con lo que hace. Porque si no, se van a quedar en cuestiones tecnicistas, reglamentarias del Muay Thai. Y ahí es donde Mendieta está trabajando un poco mejor. Igual, me dio la sensación de que el que tuvo más ganas de terminar la pelea por momento fue Gutiérrez. Sí. Pero la experiencia y el tecnicismo de Mendieta lo ayudó. Van al piso ahora los dos. Buen movimiento de Gutiérrez. Por ahí no terminó tan progresa la finalización, pero es un buen movimiento. Sí, Mendieta tiene esa cuestión de que es más tiempista. Que eso, como lo decías vos, lo da la experiencia. Amagaba con la izquierda y pateaba con la derecha Gutiérrez. Y iba con el codo y también con el giro de puño. Que no, dice Mendieta. Lo frena el gallo ahora con la frontal al cuerpo, al plexo solar. Buscaba el medio del Mendieta. Amaga la máquina. Va con el codo. Buscando el hachazo. El gallo Gutiérrez. Y va con la rodilla buena al cuerpo. El gallito. Trabaja en clinch ahora Mendieta. Se nota que en esos momentos, en esos pasajes de clinch, es cuando por ahí el gallito está menos cómodo. Esa es la palabra, sí, sí, sí. En la pelea. Se ve la incomodidad. Y es cuando se lo ve más tranquilo a Mendieta. Estaba bien el giro de codo. El gallo Gutiérrez. Y la rodilla pinchando. La boca del estómago de Mendieta. Nueva rodilla de Gutiérrez. Pero Mendieta busca el clinch. Y ahí es donde crece el de Solano. Que representa al dojo kamikaze. En distancia ahora ambos. Buscaba el Miguel. La contestación es con la rodilla. Al pecho. Empezó a crecer el trabajo del gallito. Está lastimándolo en la zona media. E intentando generar un ángulo en la cabeza de su rival. E intentaba la Rolling Thunder. Ya la segunda magia que imponen en el combate. La de Joaquin Buckley y una Rolling Thunder. Pero ahí entraba la frontal. Sin fuerza pero conectaba así al mentón. Gutiérrez. A Mendieta. Haykiki derecha. Hijo deazo de Gutiérrez. Amaga. Mueve los hombros. El santafesino. Van al cruce. Clincha ahora. Parece haber mermado un poquito la intención de trabajo en el clincha. Al menos en estos últimos segundos de Mendieta. Quizás por esa rodilla que se viene acumulando y se viene filtrando. Me parece que eso le viene quitando el aire. Me parece que obviamente desde la humildad del observador. Pero que Mendieta se quedó un poco cómodo en el trabajo que venía haciendo. Dijo que crezca al rival. Me adelanto. Yo este round se lo doy sin ninguna duda al gallito Gutiérrez. Me parece que hizo un muy buen trabajo. Porque no se metió mucho en el clinch. Que es lo que a él lo perjudica. Y lo lastimó con un montón de recursos que también tiene el Muay Thai. Lo lastimó varias veces en la zona media con las rodillas. No fue ni una vez ni dos. Fueron cinco rodillas en este round que pudo lastimar. Ha metido los codos. Ha trabajado bien las piernas. Y a Mendieta se lo ve un poco agotado y como agobiado también por esa situación. Sí. Recordemos también que esas rodillas son justamente las que te sacan el aire. Sí. Las que te cansan. Ahí vemos la repetición justamente de la última. Que pareció ser la que más resintió a Mendieta. Esperamos por el inicio del tercer asalto. Último capítulo entre Gutiérrez y Mendieta. Se lo sacaba de encima Gutiérrez a Mendieta que sale pateando fuerte con los low kicks. Tres seguidos a las piernas del gallito. Se trenzan en el clinch ahora. Quiere trabajar más Mendieta y lograba filtrar el codo en el clinch. Lo abraza por ahora Gutiérrez. Eso es lo que buscaba el gallito. Parece haber escuchado a la esquina a Mendieta. Salió a hacer lo que dificulta a su rival. Y justamente Gutiérrez trata de sacárselo de encima con las frontales, con las patadas. Mantiene la raya y va con el codo el giro. El gallito Gutiérrez pero vuelve al clinch. Mendieta incómodo de todas maneras. Ese giro del codo lo ha intentado varias veces en el combate y al momento no lo pudo encontrar. Hasta el momento no surtió efecto. Van a clinch ahora. No se hace separarse el árbitro. Que no había trabajo. Intentaba el giro pero vuelve. A buscar el abrazo. Mendieta. De todas maneras no capitaliza de la misma forma el de Solano. Estoy hablando de Mendieta justamente. Los encuentros en el clinch. Y por ahora. El gallito no logra tampoco encontrar la distancia ¿no? No, le cuesta encontrar la distancia. El que está trabajando mejor la distancia en este momento termina siendo Mendieta. Que insisto, cuando llega el clinch no trabaja como en el primer asalto. Calculo que eso es por el cansancio. Recibía recién un middle kick fuerte. Mendieta lo hace pasar de largo pero no vuelven a trabarse en ese abrazo mortífero. Sí, tampoco llegan a trabajar tanto en el clinch. Patea el gallito ahora. El gallito que también ha bajado su nivel de trabajo. Creo que el cansancio se siente en ambos ya a esta altura. Busca la combinación de manos pero pasaba de largo Mendieta. También el high kick de Gutiérrez. Traba la pelea Mendieta. Busca el codo. Da vuelta a Gutiérrez. Trabaja con las rodillas. Dos rodillas. Marcado el costado de Mendieta. Se lo puede ver ahí. Producto de las patadas de Gutiérrez ¿no? Por eso ha cerrado la distancia el peleador de San Francisco Solano. 10 segundos finales. De este tercer asalto van al cruce. Si bien en el clinch se va a terminar en esa posición este combate. Habrá decisión de los jueces para esta pelea. Esta es la que llega a las tarjetas. Vamos a ver lo que dicen los jueces. Pareja ¿no? Llega pareja sobre todo porque el último round fue el menos vistoso de los tres. Y el más amarrado y en el que menos pudieron trabajar los dos. Se definirá en detalles me parece. Y ahí es cuando ya empieza a jugar. Me da la sensación que se va a definir en cuestiones más tecnicistas. La percepción de los jueces y la subjetividad también de cada uno de los jueces. De qué es lo que le gusta más a cada uno. Porque la realidad es que no deja de ser un deporte de apreciación. Y de que lo que prima en el criterio de cada uno de los jueces será lo que termine dando al ganador en este combate. Desde ya muy parejo. Muy parejo. El gallito se siente ganador. Levantó fuertemente los brazos al terminar el combate. Fallo de la pelea. Categoría peso ligero. Fallo de la pelea. Decisión unánime. Ganador. Rincón azul. Rodrigo. El gallito. Gutiérrez. Conformes ambos con el fallo. La realidad es que a la luz del resultado del combate. Mendieta arrancó de mayor a menor. El combate fue mermando mucho. En el segundo lo lastimaron. En el tercero ya estuvo muy cansado. El trabajo que pudo imponer en el primero lo quiso hacer en el tercero. Y da la sensación que ya no tenía resto. Convengamos que Mendieta no pelea hace muchísimo tiempo. El gallito viene con un poco más de rodaje. Y es un combate parejo. Es un combate parejo donde podemos decir que ganó el que más daño hizo aparte. Creo que esa fue lo que terminó definiendo. Yo siempre digo para mí el criterio que a veces termina definiendo es quién tuvo más ganas de terminar la pelea. Creo que por ahí fue el gallito Gutiérrez. Es que entendió muy bien lo que es también la esencia del peleador. Entendió que el primer round por ahí había sido el más esquivo. Parejo también pero el más esquivo. Y en el segundo salió a ajustar. Se escuchó bien a la esquina y salió a lastimar. Sin dudas gran combate. Ahí vemos los highlights, los mejores momentos de esta gran pelea que nos han brindado estos dos competidores. Rodrigo Gutiérrez y la máquina Mendieta. Marcelo Mendieta. Combate sumamente técnico, insisto. Ahí vemos el Rolling Thunder que intentaba Mendieta. Las rodillas de Gutiérrez que le surtieron efecto. Y para mí creo que ahí estuvo la clave del combate también, Nico. Sí. Por el hecho de que esas rodillas en el segundo asalto le quitaron un poquito de resta. A Mendieta y no lo dejaron trabajar tan cómodo en el tercer asalto como lo hizo en el primero.